hola amigos de youtube como estan? yo estoy super feliz, super chingon, super contento y todo lo que les decía de feliz saben porque? al fin ya resolvi mi problema de youtube que no me dejaba subir videos no sabia porque pero ya lo resolvi al fin y ahora déjenme en los comentarios que quieren que suba, que tipo de dinosaurios de pelestino quieren que suba y eso y descuiden, no he olvidado el beso de que les pedí que me hicieran aunque esta algo disparejo el beso porque otros me pidieron de otro tipo de dinosaurios aunque se me haria algo dificil, nada mas con, nada mas que si me hicieran un disparejo de ahi ya se pudiera hacer el beso bueno, bueno déjenme todos los comentarios que quieren que dinosaurios quieren que suba y eso en el especial de 100 suscriptores muy pronto lo subiré y en serio muchas gracias por los 100 suscriptores no creí que a la gente le gustaria mis videos en serio en serio muchas gracias bueno, me despido nos vemos en el proximo video que tal vez sea mañana bueno, adios ah y por cierto se me olviden se me olviden, se me olviden también pídame figuras de Dragon Ball o de otras caricaturas bueno, ahora si me despido adios 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 adios